¡Hola, gente! Bienvenidos una vez más a mi canal extraño. Me alegro mucho de que estéis aquí y hoy vamos a hablar, como siempre, de libros. Algún día tal vez os dé una sorpresa y acabéis hablando de chinchillas con flatulencias, pero no. Vamos a hablar de una de mis sagas favoritas, que además es de un escritor español y combina la fantasía con el terror, con el drama juvenil, de una forma que para mí es perfecta y no es otra que El ciclo de la luna roja, de José Antonio Cotrina. Pues veréis, el libro al principio se veía así, el primer libro. Luego en la saga sufrió un cambio de editorial, yo supongo que para mejor, yo ahí no me meto, y a partir de entonces los libros adoptaron un aspecto muy distinto y que a mí me encanta porque, tío, míralo, míralo a los nitos, mira a la luna roja, como bien se llama el ciclo de la luna roja aquí puesta, y parecen por fuera como libros antiguos con sus letritas en relieve. Vamos, a mí... ¡Wua, se me caen! A mí me encanta la nueva edición. Vamos, cuando los vi me enamoré. Por otra parte, también me fastidió un poco porque ya tenía el primer libro en esta edición y no los podía encontrar así. Claro, yo no sabía del cambio de editorial y tal, entonces años después de terminarme el primero con unas ganas que no podía de seguir leyendo la serie, me encontré esto y digo... ¡No me van a combinar bien en la estantería! ¡Oh, Dios mío! Mi pequeño cerebrito de lectora se estaba erosionando por la angustia, pero ya cuando vi que pasaban años y me di cuenta de que el cambio era irreversible, pues ya me compré los dos siguientes, que son estos. El primer libro se llama La cosecha de Samhain. Mira, sé que se pronuncia Samhain, pero déjame decir Samhain, ¿vale? No sé si os sonará Samhain, está relacionado con lo que ahora llamamos Halloween. Y es básicamente la época en la que el mundo de los espíritus, del maya, de todos los friki, extraños. Y el mundo nuestro, el real, se diluye y empiezan a entrar cosas extrañas en nuestro mundo o nosotros podemos pasar al otro. Bueno, pues ahí es cuando comienza la acción de La cosecha de Samhain. Os voy a leer la sinopsis. Doce jóvenes en una ciudad que intentará destruirlos a toda costa. Una corte de seres fantásticos divididos entre mantenerlos con vida o abandonarlos a su suerte. Y todos aguardando la llegada de la luna roja que desencadenará el tiempo de las pesadillas y los milagros. A mí todo lo que sea guiño a lunas rojas... a mí me pierden. Nuestro protagonista se llama Héctor y es un chaval de 15 años estadounidense. Y Héctor tiene un gran problema y es que tiene 15 años. Como si eso no fuera suficiente, Héctor está gordo, tiene granos, no sabe qué hace en el mundo, se siente como un bulto de carne, no sabe andar y cuando corre se enocla, no sabe ni estar de pie. Es como un taburete de dos patas, ¡se cae! ¿Qué harías tú si en la noche de todos los santos de Halloween, Samhain como tú lo llames? Entras en tu cuarto ya dispuesto a acostarte y te encuentras a un hombrecillo gris con una túnica cargada de letras que se mueven solas, fumando una pipa, y que te dice, hey, yo sé que nadie te entiende en este mundo, yo sé que tú eres diferente y eres milagroso, pero en este mundo nunca vas a encontrar tu sitio, y por eso vengo a llevarte a una ciudad maravillosa que se llama Roca Barancolia, donde podrás ser quien tú realmente eres. Claro, tú esto se lo dices a un chaval adolescente que está así como, Dios, esto que llevaba esto, esta mierda buena. Entonces, cuando ese hombre que parece una pasa gris le pasa un contrato que se acaba de sacar de la túnica, de las mismas letras de su túnica, y le dice, fírmalo y te llevo a Roca Barancolia. Pues claro, Héctor dice, venga, vale, lloro, y lo firma. Aparece en Roca Barancolia. Lo que resulta es que no es el único. Son doce adolescentes, cada uno de distintos fondos, distintos contextos sociales, países distintos, que aparecen un día en una ciudad tan peligrosa como encantadora, una ciudad que intenta matarlo o aprovecharse de ello a toda costa, y ellos la noche anterior estaban en sus camas, en sus casas, durmiendo. Roca Barancolia tiene algo especial y es que Roca Barancolia está viva. Están vivas sus casas, sus calles, sus fosas, sus catacumbas, sus cenenterios, sus panteones. Están vivas los castillos, las catedrales, sobre todo la catedral roja, cuyo color ya avisa de que ahí va a ocurrir algo terrible cuando llegue el momento de la luna roja. Roca Barancolia es la pérdida de la inocencia. Allí o te conviertes en un monstruo o acabas muerto o peor, y no pueden volver a casa, así que lo único que les queda es ir cada vez más hondo en los secretos de Roca Barancolia, intentando averiguar por qué están allí, por qué ellos y no el resto de millones de chavales en el planeta. ¿Quién vino antes que ellos? ¿Quién vendrá después si es que viene alguien? Y cuanto más tiempo pasan en Roca Barancolia, los efectos que tiene la ciudad en ellos se hacen cada vez más visibles dentro de ellos, en sus personalidades. Y a veces algunos no están seguros de si sería mejor morir antes que dejar que Roca Barancolia se apodere de ellos y los convierta en algo totalmente distinto al chaval que abandonó aquella casa, aquella cama en la noche de Shanghai. Si eso no es la misma esencia de la adolescencia, entonces no sé que lo es. En la parte esta del libro, de la primera edición, viene este extracto. Es la última esperanza del reino, la única oportunidad que le queda a Roca Barancolia de recuperar la gloria perdida. Pero es una esperanza frágil. En 30 años ninguno de los jóvenes traídos de otros mundos ha sobrevivido lo bastante para ser útil. En 30 años ni uno solo ha sobrevivido para ver la luna roja. ¿Qué es la luna roja? Pues hasta que no leáis el libro no lo vais a saber, porque yo no lo voy a decir. Tengo aquí un dibujillo ligeros de cuatro de los protagonistas, que no voy a decir quiénes son, pero ya lo descubriréis cuando leáis el libro. Es por no destrozaros la imagen mental que os podáis hacer. No puedo elegir personajes favoritos, por ejemplo Héctor, me encanta el protagonista, Alexander, su hermana gemela, Darío, que es un chaval brasileño que suele ir por libre y es muy chungo. Pero si tengo que elegir, entre mis favoritos estaría desde luego Dama de Esgarro. Aquí hay un dibujo que hice de ella junto con Dama Serena, que es una fantasma que forma parte del consejo de Roca Barancolia. Y en esta saga la gente cae como moscas. Si te gusta The Walking Dead, Juego de Tronos, cualquier serie en la que nunca sepas quién va a morir de la forma más horrible posible, la saga del ciclo de la luna roja es tu saga. Pues, ¿qué va a pasar? Un drama que deja el diario de Patricia a la altura del bedún. Si te gusta la fantasía rara, la supervivencia, las emociones fuertes, la intriga de no saber qué va a pasar a continuación, la sensación de horror que se va construyendo lentamente a lo largo de toda la saga... Si te gustan las grandes batallas, los personajes extraños, los guiños al cine de terror y a las obras clásicas, entonces no te la puedes perder. Esta saga no ha recibido la atención que se merecía y yo creo que esta saga debería recibir premios. Premios a Mansalva, porque es maravillosa, es una joya escondida y yo es la primera que le recomiendo a cualquier amante de la fantasía y del terror y de la literatura adolescente y joven adulta. Y ese ha sido el tema de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho, que los que ya la hayáis leído me dejéis vuestros comentarios abajo para que podamos hablar juntos de ella. Y los que no la conozcáis, pues si decidís darle una oportunidad ya me diréis qué tal os ha parecido. Yo espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo. Y hasta otra gente, muchas gracias por verme, muchas gracias por vuestras suscripciones y vuestros comentarios, que de verdad los aprecio mucho y ¡hasta la próxima!